Nos encontramos en el municipio de Naupan con la presidenta de DIV, Bolivia Graciano Tello. Presidenta, ¿cómo llegó la invitación para que usted fuera anfitriona de estos octavos juegos deportivos y culturales de las personas de la tercera edad? Bueno, buenas tardes Marisela. Bueno, pero la invitación nos llegó a través de la delegada de Huachinango, que es la delegada Dulce Toribio, ingeniera Dulce Toribio. Pues ella nos invitó a todas, a todas las presidentas de todos los municipios y la que quisiera ser sede de este evento. Y pues yo platiqué con mi esposo y pues decidimos que sea aquí. Y pues entre todos organizamos para que todo fuera un éxito. ¿Qué significa para Olivia Graciano Tello atender a las personas de la tercera edad? Bueno, Naupan necesita, la verdad, una estancia de día, una estancia para adulto mayor, que realmente pues no lo tiene. Y pues yo platiqué con la, también estuvo aquí la directora de María Teresa de Jesús Castañeda Contreras, que es la jefa de Departamento del Adulto Mayor del Sistema Estatal TIP. Y este, yo le comentaba que, pues Naupan necesita una estancia de día para los abuelitos. Yo me doy cuenta en este evento. Que pues sí, es muy importante tener un lugar para los abuelitos, ¿no? Porque muchos, pues se quedan solitos, ya, este, viven solitos, solitas las abuelitas. La necesidad de tener un espacio para albergar a las personas de la tercera edad en una estancia de día, presidenta. Ese es el objetivo y la gestión que usted está realizando, tener una estancia de día. Pues sí, 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 ahorita nos damos cuenta, este, pues sí, porque hay muchas, este, personas de la tercera edad que ya, no te vuelvo a repetir, viven solos, solas, y se deprimen, y ya no quieren salir, y pues no sé. Y así, pues ya las invitamos, las invitaríamos a que se unan a hacer grupitos para un día a la semana, a lo mejor, este, estar con ellas, este, no sé, hacer juegos, pláticas. ¿Se tiene, a través del día que usted encabeza, presidenta Olivia, se tiene programado, traer jornadas médicas para las personas de la tercera edad? Sí, de hecho ya, este, ya metí una solicitud, este, para, para ese, este, esa jornada. No tanto, nada más va a ser para, este, adulto mayor, sino va a venir de, desde niños, personas, ya, este, grandes. Para todos los sectores de la población. Exactamente. ¿Se va a coordinar con jurisdicción sanitaria 01, con silos, o directamente? No, creo que es directa, va a ser directamente desde Puebla. Los desayunadores de las escuelas, ¿cómo se está trabajando? ¿Y se van a aperturar más? Sí, de hecho, este, hace como 20 días, este, recorrimos, este, con la delegada, desde, de los ocho desayunadores que tenemos, y pues, en todos, pues, están en muy mal estado, les hacen falta muchos, este, son cosas que, que son cucharas, vasos, a lo mejor, los, o sea, los utensilios que se ocupan para el desayunador. Y, este, mes la bajo, que no tenía desayunador, bueno, sí tienen, pero lo mantenían ellos, o sea, el, padres de familia que nos recuperaban para, este, para mantener ese desayunador, y, pues, la verdad, metimos una solicitud, y en 15 días, pues, gracias a Dios, no lo resolvieron, y ya nos van a mandar el mobiliario de la cocina, y ya, este, y a partir de ahí, ya nos van a apoyar con el, con la despensa. Y ahí, pues, ya aumentamos uno más, que nada más teníamos ocho, ya van a ser nueve. Y así, vamos a seguir, este, metiendo solicitudes para que nos, nos apoyen, que la verdad, sí, este, sí hace falta muchas cosas. ¿Ya se tienen elaborando algunos proyectos, DIV, municipal, para presentárselos a DIV estatal? Sí, de hecho, yo, este, desde que entramos, yo metí varios, en uno de ellos fue el, el de, una unidad adaptada para los, los discapacitados, o más que nada. Nuestra prioridad de Naupan es, este, nosotros ayudamos a mucha gente a traslados, por ejemplo, a Puebla, a México, ahora sí, a donde la gente tenga, este, Ajá, entonces, nosotros necesitamos como también una ambulancia, o una unidad donde se pueda, este, llevar a la, a las gentes, a las personas, porque a veces, este, llevamos ya gente grande, o niños con discapacidad, y, pues, es incómodo ir en una camioneta, o, entonces, yo, como le comenté a la delegada, pues, a mí, mi prioridad es una mirada. ¿La delegada escucha a la presidenta? ¿Sí gestiona para DIV en Naupan, presidente? Este sí, 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 ella sí, sí, llevamos comunicación. ¿Y presidencia municipal está apoyando a DIV municipal? Este sí, sí, de hecho, este, mi esposo, pues, siempre, él es su prioridad, pues, a quedar bien con la gente, o sea, él nunca dice no, Entonces, teníamos el apoyo de él, para seguir apoyando. Presidenta, para concluir la entrevista con el imparcial de la Sierra Norte sobre el trabajo de asistencia social que realiza aquí en el DIV, ¿qué más nos puede comentar? No, pues, yo invito a, como te vuelvo a decir, yo ahorita, la verdad, sí, fuimos muy, bueno, estuvimos muy contentos ahorita con el, pues, con esto que, del evento del adulto mayor, que sí, pues, sí, hay que trabajar con nuestros abuelitos, Pues, que sí, pues, yo invito a las personas que tengan adultos mayores o abuelitos o abuelitas, pues, que vengan al DIV, nosotros los vamos a escuchar, los vamos a ayudar, que para eso estamos. Yo y mi esposo, yo creo que es el compromiso que hicimos para ayudar y, pues, estamos para servirles. ¿Un mensaje para esas personas, adultos mayores, presidente? No, pues, abuelitas, abuelitos, este, acérquense al, a las oficinas del DIV, que, este, probablemente, este, se haga eso, este, que haya una estancia de día, pero primero vamos, este, a, a formar grupos, para que después podamos hacer, que ya veamos que, que sí hay, entonces. ¿Puede menos se tiene un padrón? Este, no, no, no. La verdad, con los otros, con los anteriores, bueno, presidentes, pues, nunca trabajaron así como, como debía hacerlo. Pues, la verdad, ahorita, pues, todo el personal de Huachinango que piden, este, por ejemplo, pues, aquí son cuatro áreas, que es jurídica, alimentos, y, este, psicología, salud. Y, es como, desarrollo comunitario, pues, cada mes hay que entregar un, este, un reporte de cada mes de lo que, de lo que hacen. Pues, la verdad, yo no he tenido quejas de, de ninguna de los, bueno, de las chicas, de las encargadas. Todos van, entregan su reporte y, pues, ahí, pues, las felicitan, más que nada, porque, pues, sí están haciendo su trabajo. Sí, trabajan, sí lo hacen. Pues, yo, de hecho, yo les digo, es que, sí hay que hacer, sí hay que ir, sí hay que vernos, escucharnos, porque para eso estamos. Pues, pues, no nada más venir y sentarnos y, o, sí, no, es hacer el trabajo que, que nos toca. Vamos, ¿se van a regresar a las reuniones de presidentes de aquí? Este, sí. Sí, de hecho, este, ya nomás estamos esperando que pasara, este, guerra electoral. Yo creo que ya, ya, este, ya en estos días nos van a, este, a llamar para, para empezar otra vez con las reuniones de cada mes. De hecho, igual, este, para mañana tenemos una, una salida a Sacanján, que es donde nos van a entregar el desayunador, que ya se lo dio. El equipamiento del desayunador, ¿dónde está abajo? Pues, de la escuela secundaria. De la secundaria. ¿Por el fin de mañana? Sí, mañana. Mañana ya nos estamos, este, ya invitamos a, o, así, el comité para que vea igual que sí se logró, que sí no lo van a dar. La secundaria. La secundaria. ¡Adiós! 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 Gracias.